Vuelve la dupla más esperada. City y Personal presentan a Guillermo Franchella y Adrián Suar en Dos Pícaros Sin Vergüenzas. La comedia teatral del año, ahora en Mar del Plata. Guillermo Franchella y Adrián Suar juntos otra vez. Entradas en venta a través de PlateaNet y en la boletería del Teatro Mar del Plata. Clientes, 60 y 15% de descuento. Socios Club Personal y Club Arnet, 25% de descuento.